Diseñar un plan de trabajo que busque realmente confrontar las políticas del gobierno y la privatización inminente de Ecopetrol y las desmejoras que hoy venimos sufriendo los trabajadores directos y tercerizados al interior de la empresa. Una empresa que es muy rentable, que en el 2021 dio 16.7 billones de utilidades, pero que hoy vemos que casi 20.000, 30.000 trabajadores tercerizados están en peores condiciones. Estamos buscando que mediante el diálogo y la concertación desde la Dirección Nacional tengamos unidad de cuerpo para organizarnos y ayudar también al pueblo colombiano. Es construir un plan de trabajo mancomunado con la Junta Directiva Regional, la Junta Directiva Nacional, los pensionados, beneficiarios, en el marco de la defensa de los derechos adquiridos de la Convención Colectiva de Trabajo. La construcción de este plan de trabajo va en una sola vía. Defender la Convención Colectiva de Trabajo y además enfocarnos en la próxima negociación que se avecina. A trabajar como lo que somos, una organización grande. Y que le digamos a Ecopetrol que la Unión Sindical Obrera ha retomado las banderas de lucha y de unidad y organización que es la plataforma de lucha que tenemos. A la Junta Directiva Nacional y a los miembros de la Junta Directiva Nacional le damos el agradecimiento por estos espacios que se necesitaban y que efectivamente va a redundar en un fortalecimiento de esta organización sindical.